AQUÍ EN SALY PIMIENTAS, DESDE EL UNIVERSAL CITY WALK EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, CON TODA NUESTRA FAMILIA DE LA COSTA OESTE, MUY ANIMADOS, VERDAD YOMARI? CLARO QUE SÍ, Y AUNQUE NO VA A LLEGAR YA, PERO CALIBRE 50 YA ESTÁ AHÍ, Y LA GENTE YA ESTÁ CHILLANDO, PERO AHORA VAMOS A EMPEZAR CON LAS PREDICCIONES DE LOS FAMOSOS DEL NIÑO PRODIGIO, PORQUE ESTA VEZ SE SENTÓ CON LA GUAPÍSIMA MARJO DIEZOSA, Y HABLÓ ENTRE OTRAS COSAS DE SU FUTURO AMOROSO. AH, YA ME IMAGINO, PERO NO FUE LO ÚNICO QUE EL NIÑO PRODIGIO VIÓ EN LAS CARTAS, FÍJENSE QUE LE ADELANTÓ A MARJORIE TODO LO QUE LE DEPARA SU FUTURO COMO ACTRIZ, Y ADEMÁS, FUIMOS TESTIGOS DE COMO LA VENEZOLANA, ESTO ESTÁ DE MIEDO YOMARI, RECIBIÓ UNA SEÑAL COMO QUE DEL MÁS ALLÁ, NO SE PIERDE EN ESTO. VAMOS A VER ESO. MARJORIE DE SOUZA DEL SIGNO DE TAURO, UN SER MUY ESPIRITUAL, AUNQUE NO LO PAREZCA. POR TI, JUSTICIA. Y LO QUE ESTÁ OCULTO, SALE A LA LUZ, Y LA VERDAD SIEMPRE TRIUNFA. SOBRE EL MAL. MÉNELO AQUÍ, LA CARTA DE LA JUSTICIA. DE LA PARTE TUYA DEL AMOR, ERES MUY EXIGENTE. TÚ ESTÉS EN BÚSQUEDA, ALGUNAS VECES DE ESA PAREJA COMO TAL VEZ PERFECTA. SÍ ME HA VUELTO MUY EXIGENTE, LA VERDAD. PORQUE COMO QUE HE VIVIDO COSAS FUERTES. ENTONCES, COMO QUE YA LLEGA UN MOMENTO QUE DICES, NO ESTOY PARA PERDER EL TIEMPO. ABRIL, A FINAL DE ABRIL, VIENE ALGO MUY POSITIVO EN EL AMOR. MARCO MUCHO PARA LA CARTA, ABRIL 2017 PARA ELLA. Y YO TE PODÍA ASEGURAR QUE DE AQUÍ A ESE TIEMPO, ELLA ESTARÁ CASADA. VIAJE LARGO, ESE VIAJE LARGO CON ÉXITO. A UN SITIO COMO ALGO NO CERCA, PERO TE SALE COMO CON ÉXITO. Incluso tú dices, yo voy a hacer algo que tal vez sea como no una gran cosa, pero de ahí viene algo más grande. Voy a hacer una película a España. Entonces sí me impresionó porque realmente yo tengo un presentimiento de que a raíz de esto va a venir otra cosa que es lo que realmente estoy buscando. Lo que te espera. El amor, esa persona que llega a tu vida, la estrella, esa felicidad. Pero te vuelvo y te repito, abril 2017 va a marcar algo muy importante y siento que tiene que ver mucho en el amor. Emma, yo puedo decir que hasta que te va a casar en ese mes.